Soy Duri Ruano, es ciclista profesional, fui campeona del mundo en el año 98 y estoy aquí en Ciclo Lodge del Nevero, en el primer campus de ciclismo femenino para bici montaña. Y mirad, os voy a dar unos consejos para todas aquellas que no tenéis tiempo y que estáis muy apuradas a la hora de realizar vuestros entrenamientos. Normalmente los entrenadores nos ponen a un entrenamiento y tenemos que adaptar nuestra vida al entrenamiento. Mi consejo es que adaptéis vuestros entrenamientos a vuestra vida y que los entrenamientos que podemos realizar son cortos e intensos, que no necesitamos hacer 4 o 5 horas viajes en bicicleta para tener un estado físico saludable. Así que mi recomendación y mi consejo es entrenamientos cortos e intensos, lo que hoy en día llamamos el HIIT. Gracias por ver el video.